¡Felicidades! Acabas de ganar tu primer objeto de personalización. Puedes cambiar y retocar tu personaje y tu carta en el menú de pausa. ¡Woo! ¡Ganaste una reliquia! ¡Muy bien! ¡Ganaste una llave! ¡Felicidades! ¡Ganaste un trofeo! ¡Bien hecho! ¡Conseguiste una ficha CTR! ¡Excelente! ¡Conseguiste una gema! Necesitas las cuatro llaves de los jefes para abrir esta puerta. Vénselos para conseguirlas y después regresa aquí para enfrentarte a Oxide. ¡Oh, oh! ¡Por aquí no! Junta los troferos necesarios para activar el portal y acceder a este circuito. Para ganarlos, disputa las carreras de las pistas activas y queda en primer lugar. Recoge todos los cristales de la arena antes de que se acabe el tiempo. Si lo haces, conseguirás una recompensa. Para abrir esta puerta, acaba en primer lugar en las cuatro carreras de la zona. Para tomar una curva cerrada o cambiar de dirección rápidamente, derrapa oprimiendo el botón de freno mientras haces un giro brusco. Si recoges las letras C, T y R de cada pista y llegas en primer lugar, ganarás una ficha CTR. Recuerda, algunas no son fáciles de encontrar. Necesitas dos llaves de jefe para abrir esta puerta. Gana en las cuatro pistas de la zona para enfrentarte a él. Vénselo y obtendrás una llave como recompensa. Bienvenido a la zona de la aventura. Aquí podrás explorar la zona y practicar tu destreza. Los puntos y estrellas del mapa representan portales hacia las carreras y parpadean cuando están en funcionamiento para jugar. Para acceder a un circuito, dirígete a un portal que tenga un vórtice activo y te llevará a la línea de salida. Termina en primer lugar y ganarás un trofeo. Cuantos más trofeos consigas, más circuitos se activarán. ¡Buena suerte y pisa el acelerador! Junta cuatro fichas CTR de este color para acceder. Al torneo de la gema. Obtén la mayor puntuación en las carreras para conseguirla. Puedes conseguir un turbo de suspensión al saltar. Entre más tiempo en el aire, mayor será el turbo al aterrizar. Para aumentarlo, permanece más tiempo en el aire oprimiendo el botón de salto. Esta es la pantalla de guardado. Hay cinco, una en cada sección del mundo. Cuando quieras cargar o guardar, ve a una de estas pantallas. Para usarla, ponte a su lado y sigue las instrucciones. Los puntos y estrellas del mapa representan portales que te llevan a las carreras. Cuando parpadean, significa que están en funcionamiento. ¡Felicidades por desbloquear esta zona! Aquí tienes cuatro circuitos más para correr. ¡Buena suerte! Obtén una llave de jefe para abrir esta puerta. Gana en las cuatro pistas de la zona para enfrentarte a él. Vénselo y como recompensa, obtendrás una llave. Puedes tomar las curvas más rápido con el turbo. Oprime el botón de derrapar mientras giras bruscamente. Para conseguir el mejor tiempo posible, corre y rompe cajas de tiempo. Cada caja que rompas congelará el reloj. Si consigues un tiempo lo bastante bueno, obtendrás una reliquia. Junta las reliquias necesarias para correr en este circuito. Cuando tengas TNT en la cabeza, salta, salta inmediatamente. El TNT se caerá antes de estallar si reaccionas con rapidez y saltas suficientes veces. Para usar el turbo mientras derrapas, espera que el humo del tubo de escape se ponga negro y oprime el botón de superderrape. Si esperas demasiado, oirás un ruido y perderás la oportunidad de usar el turbo. Para acceder a un circuito, dirígete a un portal que tenga un vórtice activo y este te llevará directamente a la línea de salida. Termina en primer lugar y ganarás un trofeo. Cuantos más trofeos consigas, más circuitos se activarán. ¡Buena suerte y pisa a fondo! Mientras más frutas Gumpa recojas, más rápido irá el kart. Si encuentras y guardas 10 frutas Gumpa, estarás en plena forma y exprimirás tu potencia al máximo.